¡Suscríbete al canal! ¿Quieren saber cuál es la pregunta de hoy? ¿Están preparados? ¿Están listos? ¡Listo! Viene fuerte, venga, ¿cuál es la pregunta? Venga, brother. El otro día iba con mi novio en la plaza y me encontré a mi exnovio. Entonces, él se acercó a saludarme de beso y mi novio simplemente se enojó y se fue. ¿Ustedes hubieran reaccionado así? Totalmente. Va a pensar que inmaduro e inseguro es tu novio, la verdad. ¿Por qué se fue? A ver, ya anda contigo. No hay ningún problema. Se acuerda que tenía que hacer otra cosa. O sea, si Itzel se encuentra al que fue el amor de su vida antes de ti, ¿te da igual? Claro, no me da igual, pero tampoco me voy a indignar. Habla de la inseguridad. Habla de la inseguridad. Dijo exnovio. No dijo el amor de su vida. No dice cómo lo saludó. Una cosa es saludarlo de una forma y otra cosa es sabrosear. Y la aventó un chupetón ahí. Exactamente. No, me está diciendo un beso. Yo creo que un beso no está permitido ya entre los ex. En la mejilla, ¿no? En la mejilla, sí. De ninguna forma. En la mejilla, la mitad de la voz. No, no, ni en la mejilla ni nada. En la mejilla, ¿no? Acá. Por educación dices, hola, ¿cómo estás? O sea, si tú ves a tu ex, ¿no le saludas de beso? No. ¿Por qué no? ¿Es en serio? El otro día... ¿La saludas o no haces como que no la ves? El otro día estaba en un centro comercial. Laura andaba por un lado. Y me encontré a una ex. ¿Te diste la vuelta o la saludaste? No, no. Ella fue hacia mí. ¿A bordó? Ajá. ¿Y te saludó de beso? Me saludó de beso. ¿Y te sentiste culpable? Yo estaba contando los minutos para que se fuera. Ya, ya, ya. Vámonos. ¿Hubieras aplicado la marca, Anthony? No, me sorprendió. Te sentiste mal. Te sentiste mal. No, porque se iba a enojar Laura, yo creo. Sergio, yo tengo historia. A ver, mi mujer está viendo el programa. Yo lo puedo decir que sí. ¿Quién está? ¿Por qué? Y yo soy su ex. ¿No tiene nada que hacer? ¿No tiene nada que hacer? Que si yo me encuentro a mi ex y la saludo, Cristal se divorcia de mi ex. ¿En serio? Ahí está. Esa es historia. Es de sus personas favoritas. Yo no puedo hablar porque festejé Navidad con mi mujer y mi ex. Ah, claro. Tienes razón. Ah, yo opino eso. Yo tengo que preguntar. O sea, ¿tú saludas a Gretel de besos? Sí, sin problema. Y Oralio no tiene marca. Para nada. En la mejilla no hay nada erótico ahí. Yo digo que hay que evitar, hay que evitar eso. O sea, ¿para qué saludar? ¿Para qué saludar? Ya tuvieron una relación, ya tuvieron una historia, ya se dieron los besos que se tenían que dar. Si te la encuentras otra vez, ya está. O si mi novia se encuentra con alguien, ya está. Ya se ha saludado toda la vida. ¿Es la mamá de mi hijo? ¿Cómo no la voy a saludar? No, no, no. En ese caso sí, porque hay hijos. ¿Por qué está tan pensativa, Fernando? Porque estoy pensando cómo reaccionaría yo y la verdad no me enojaría. ¿No te enojarías? Si ella saluda a su ex, no hay ningún problema. No, para mí no habría ningún problema. Y si es verdad. Estoy seguro de lo que tengo aquí. Esto es seguridad, esto es seguridad. Estoy seguro de lo que hay acá, caramba. Aunque se abra el fin. Aunque se abra el fin. Yo me encontré, iba caminando, me encontré a Ninel Conde. No tuvo ningún problema mi esposa con que la saludara. Ah, bueno. Sabe que vivimos algo especial ella y yo, pero no importa. Y nada más. No importa. Tú también. ¿Tú también? No, no, digo. ¿Con Ninel también? Que Juan, no, yo no. ¿Convertieron a Ninel? Ahora, Brandon le echó la bolita a su esposa, pero la pregunta es para ti. Si tú saluda, si tu mujer saluda a su ex, ¿te vas a enchilar? Un poco, ¿no? Mira, te puedo decir, y te lo puede decir ella. Yo soy nada celoso, nada. En verdad, en verdad. No te creemos. ¿Por qué la vena? ¿Por qué la vena está temblando ahí? Oye, lo que no fue en tu año no te hace daño. Entonces, si no, hasta yo lo saludaría, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Wow, wow! Me apretó, me apretó mucho la mano. Casi me lastima. No, la verdad, yo como Fer, yo soy súper seguro. La verdad es que... La verdad es que trato de ser el mejor esposo, el mejor papá, y todos los días me desvivo por mi hija y por mi esposa. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Pero eso es otra cosa! ¡Pero eso es otra cosa! Eso me hace no ser seguro. A mí sí me molesta. Diga, hagamos el ejercicio. Pásale para acá, por favor. Pásale para acá. Pásale, Ninel. Digamos que tú eres la novia de... Tú eres Cristal, la novia de Brandon. Yo soy su esposa. Yo soy su esposa. ¿La esposa? O sea, ¿yo soy quién? ¿Y tú eres Ninel? Yo soy Cristal. La ex. Yo soy tu ex. Tu ex, Cristal. Digo, tú, sí. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, tú. ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermoso! Hermano, ¿cómo estás? Oye, yo también quiero hacer esta actuación. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!